1, 2, 3, 5 No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener acachas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale una que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo segura Hacer rumor de que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tanto miedo me tienen ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me temen los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mar se desesperan Se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura Pues usted mándenme un e-mail ¿Qué mierda les pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos sería plata si tuviera miedo a los celulares Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me temen los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mar se desesperan Se asustan y aceleran Ay Dios mío Corro cuncu-cu-cu-cu-cu papá Y nene ahora voy sin maquillaje Y por la calle me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser la más peligrosa Voy a ser la más peligrosa del lugar Dile Explícale ¡Que entiendan! ¡Delicioso! ¡Delirante! ¡Delicioso! 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 ¡Y está tan peligrosa! ¡Y esto le tiene miedo! Con la mujer poderosa Venga cuidado A mi la noche me vistió Ya no soy la mujer que llorará Venga cuidado Va a volar, va a volar una metrima criminal Demarelo a una cosa Romanzi, cucchi e giudinero Venga cuidado Por el colambre de poder Ya no pido perdón y permiso Venga cuidado Me disperaron en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa No pido perdón y permiso Venga cuidado Gracias por ver el video.